Yo sigo teniendo muchas dudas respecto a todo este mundo en el que nos movemos. Por ejemplo, yo soy un usuario de Internet, me encanta Internet, creo que tiene posibilidades inmensas, sin embargo yo personalmente prefiero leer en papel. Es como un antiguayo, yo creo que lo que leemos en papel no se deposita igual en la memoria. Quizás con el paso del tiempo a lo mejor cambiamos, y bueno, desde hecho la gente más joven, que lee sobre todo en pantallas, en tabletas, en móviles y muy pocas veces en papel, pues están acostumbrados a eso desde pequeños, a lo mejor su cerebro al final va a acabar cambiando, no lo sé. Yo desde luego prefiero leer libros, solo leo en papel, nunca leo en ebook. Leo poco en Internet, leo mucho papel todavía, pero bueno, supongo que soy una antigüaya viviendo, o sea que es algo, la mayor parte de la gente lee solo pantallas y vemos como el uso del móvil está tan extendido en todo el mundo que parece que es bueno, es un aparato fantástico porque te permite eso, te permite lo inconcebible. Aparte que es mucho más barato difundir información a través de sistemas informáticos, está claro.